No, no sé por qué razón lograste convencer Mi corazón herido, cautivo, no, no sé cómo empezó Llegaste así nomás, como un ladrón furtivo, bandido Y yo, que me negué a querer por ti caí Y yo, que hasta por Dios juré, no lo cumplí Guíeme aquí otra vez, amándote Como nunca, como nadie, amándote Como amiga, como amante, amándote Como un rayo imparable, amándote Como lo inevitable, amándote Como un sueño que renace, amándote Con la fuerza de los mares, amándote Y a pesar de lo que pase, amándote Como fuego que me arde, amándote No, no sé por qué razón lograste convencer Mi corazón herido, cautivo No, no sé cómo empezó Llegaste así nomás, como un ladrón furtivo, bandido Y yo, que me negué a querer por ti caí Y yo, que hasta por Dios juré, no lo cumplí Guíeme aquí otra vez, amándote Como nunca, como nadie, amándote Como amiga, como amante, amándote Como un rayo imparable, amándote Como lo inevitable, amándote Como un sueño que renace, amándote Con la fuerza de los mares, amándote Y a pesar de lo que pase, amándote Como fuego que me arde, amándote Como nunca, como nadie, amándote Como amiga, como amante, amándote Como un rayo imparable, amándote Como lo inevitable, amándote Como un sueño que renace, amándote Como un sueño que renace, amándote Amándote